Hola, el día de hoy vamos a empezar a leer este libro que se llama Gracias a Winn Dixie. El nombre del autor es Kate DiCamillo. Así que pon atención, vamos a escucharlo. Me llamo India Opal Buloni y el verano pasado mi papá, el pastor de la iglesia, me envió una mañana al supermercado por una caja de macarrones con queso, un poco de arroz y dos tomates. Y volví con un perro. Esto es lo que sucedió. Me metí en la sección de frutas y verduras del supermercado Winn Dixie para elegir mis dos tomates. Y me tropecé con el encargado. Estaba allí de pie, como un pasamorte, con la cara muy roja, dando berridos y moviendo los brazos en todas direcciones. ¿Quién ha dejado entrar un perro? Repetía como un maníaco. Pero, ¿quién ha dejado entrar un perro sucio? Al principio, no vi a ningún perro. No vi más que un montón de hortalizas que rodaban por el suelo, como tomates y cebollas y pimientos verdes. Y además, lo que parecía todo un ejército de empleados de Winn Dixie, que correteaban de un lado a otro y movían los brazos como aspas de molino. Lo mismo, del mismo modo que el encargado movía los suyos. Y entonces, vi al perro, que doblaba la esquina a toda carrera. Era un perro enorme y muy feo. Tenía aspecto de estar paseándoselo en grande. Le colgaba un palmo de lengua fuera de la boca y meneaba el rabo con rapidez. Se paró, deslizándose, y me ofreció una buena sonrisa. Nunca en mi vida había visto sonreír a un perro, pero eso es lo que hizo. Echó los labios para atrás y me enseñó todos los dientes. Entonces, meneó el rabo tan fuerte que tiró unas cuantas naranjas de un estanque. Rodaron alegremente para hacer compañía a los tomates, las cebollas y los pimientos verdes. El encargado gritó, ¡Que alguien agarre a ese perro! ¿El perro? Arrancó a correr en dirección al encargado, meneando el rabo y sonriendo. Entonces, se sentó sobre las tres patas traseras. Estaba claro que todo lo que quería era ponerse frente al encargado y darle las gracias por el buen rato que estaba pasando en la sección de verduras. Pero lo único que consiguió fue tropezar con el encargado que terminó tirado por el suelo. Este debía de haber tenido un día muy malo porque, tendido en el suelo y delante de todo el mundo, se echó a llorar. El perro se inclinó sobre él muy preocupado y le lamió la cara. Por favor, dijo el encargado, ¡Que alguien llame a los laceros! Un momento, grité. ¡Ese perro es mío! Así que nada de llamar a los laceros. Todos los empleados de Windexe se volvieron y me miraron. Y supe que había hecho algo genial. Y pude, y puede que también un tanto estúpido, pero no había podido evitarlo. No podía permitir que aquel perro terminara en la perrera. ¡Ven aquí, chico! Dije. El perro dejó de lamer la cara del encargado. Levantó las orejas y me miró como si intentara acordarse de dónde me había conocido. ¡Aquí, chaval! Dije de nuevo. En ese momento pensé que el perro era probablemente como todos los demás seres del mundo. Y le gustaría que lo llamaran por su nombre. Lo que pasaba es que yo no sabía cómo se llamaba. Así que le dije primero lo que me vino a la cabeza. ¡Ven aquí, Windexe! Y el perro vino trotando hacia mí como si lo hubiera hecho toda su vida. El encargado se sentó y me miró con dureza, como si intentara reírme de él. Se llama así, dije. De verdad. El encargado respondió. ¿No sabes que no se puede entrar con un perro en el supermercado? Sí, señor, respondí. Es que no me he dado cuenta. Lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Vamos, vamos, Windexe. Añadí, dirigiéndome al perro. Empecé a andar y él me siguió hasta que salimos de la sección de verduras. Pasamos las estanterías de los cereales, dejamos atrás las cajas y salimos por la puerta. Una vez que estuvimos seguros en el exterior, lo examiné con cuidado y me di cuenta de que su aspecto no era tan bueno. Era grande, pero flacucho. Podías contarle las costillas. Además, estaba lleno de calvas. Era como un gran trozo de alfombra marrón que hubiera estado a la intemperie mucho tiempo. Estás hecho un asco, le dije. Apuesto a que no tienes dueño. Volvió a sonreírme. Es decir, volvió a llevar los labios hacia atrás y a enseñarme los dientes. Me echó una sonrisa tan enorme que le provocó un estornudo. Fue como si me dijera, ya sé que estoy hecho un asco. ¿No es gracioso? Era muy difícil no enamorarse inmediatamente de un perro que tenía un sentido del humor tan estupendo. Venga, le dije, veamos lo que opina el pastor de ti. Y los dos, Winn Dixie y yo, nos pusimos a andar hacia casa. Y este es el final del capítulo 1. Bueno, así que después de que lo escuchaste, quiero que me contestes algunas preguntas que van a estar en la actividad de Flipgrid. Y puedes escuchar este capítulo las veces que tú quieras para tratar de contestar las preguntas que van a estar en la actividad. Muchas gracias y continuamos con la historia mañana. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.